Vamos a hacer un encuentro coral, es un seminario coral que se va a dictar acá en Seaspeña. De estas características no conocemos porque la verdad que no hemos visto ni nosotros no sabemos que haya antecedentes. Así que viene una maestra venezolana y viene la directora nacional de coros del SOIJAR, que es el sistema de orquesta y coros de Argentina. Las dos vienen a dictar un curso sobre formación de coros, es decir, dar las herramientas fundamentales para la formación de coros en las escuelas y en distintas instituciones. Así que está invitada toda la provincia. Esta mujer que viene es una mujer que tiene una amplia experiencia en el trabajo con coros y viene exclusivamente desde Venezuela. El Banco de Desarrollo Mundial le facilita el dinero para estar acá con nosotros porque si no, imagínense de otra manera, sería imposible nosotros traer una persona con tamaño currículo. Así que para nosotros es una felicidad enorme. Y en julio estamos haciendo el cuarto Chaco Sonando, que es un encuentro de orquestas donde nosotros somos los anfitriones. Creo que vamos a tener hasta ahora hay confirmados 250 chicos y vamos a armar una mega orquesta. Y creo que faltan por confirmar, creo que vamos a llegar a 350 personas. Y hay una visita muy importante de 70 padrinos, porque en nuestra escuela todos los chicos de nuestra escuela están apadrinados, todos. Es un padrinazgo individual que llevamos adelante y esos padrinos van a venir a hacer contacto justamente en el Chaco Sonando porque es vacaciones. Así que en vacaciones tenemos plena actividad.